Unigerz fabrica el celular más pequeño del mundo, el cual cuenta con Android 8.1 Oreo. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro, le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. A medida que los smartphones de gama alta continúan creciendo, se vuelven más complicados y cada vez más frágiles, no necesariamente cumpliendo con las demandas de personas con estilos de vida activos al aire libre. Así comienza la campaña de Kickstarter, lanzada por Unit Hairs, para financiar su Atom, el smartphone que, como reza el titular de este artículo, se configura como el Android más pequeño y resistente del mundo. Sus dimensiones son de 96 x 45 x 18 milímetros, más o menos como la palma de tu mano, y su peso, dada su robustez, es de 108 gramos. Cuenta con una pantalla TFT LCD de 2,45 pulgadas, con resolución 240 x 432 pixeles, con Gorilla Glass, 4 GB de memoria RAM, procesador de 8 núcleos de marca desconocida y 64 GB de almacenamiento interno. Incorpora una cámara de 16 megapíxeles en la parte trasera y de 8 en la delantera y viene con conectividad para todos los gustos, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, GPS y radio FM. Su batería es de 2.000 miliamperios, más que suficiente visto sus componentes, y sí tiene lector de huellas en la parte frontal. Su precio es de 299 dólares, unos 950 mil pesos colombianos.